El sonido de la calle Y cosas así de ese tipo Guitarros así por ejemplo Fusión De ese rollo Larry Carlton Y por ejemplo más acá más maníacos El Greg Howe y ese rollo Sí también El clásico me gusta también Y por ejemplo intentas también escuchar O sea como que a ver ¿Qué hay de lo nuevo? Sí claro Cuando voy manejando Y te quemas así De que la nueva de Justin Bieber O que la tú usas o esas rolas Sí los escucho Cuando escucho es porque quiero Quiero como analizar O sea analizo Tato a analizar y veo el porqué El porqué de las cosas Y cosas bien interesantes Estoy totalmente de acuerdo No digo por algo Esas rolas luego Pues son mega chingazos O sea Son como Las hacen como entre 10 güeyes O sea ni mojo que no hagan Un mega rolón O sea Pero Sí es como Pues ves los Oscars Entonces ves películas Que se han conocido Así que es como Y que sí es como No digo por todo CC por Antarctica Films Argentina